En la vez primera de un amor desconsolado En el epicentro de un ayer que despertó El mejor recuerdo, mi mejor versión Sigo conservando lo que me arrancó Se fue el huracán y quedo yo Quien sabe del alma nunca da por hecho Quien se pone a salvo es porque se cayó Fue su boca por mi libertad Cuando el río me empezó a sonar Tanta vida me dejó en los ojos Cuanto amor de desalojo las palmeras se van a partir Corre el viento limpiando las calles Si oye el eco mientras abren las tiendas Tuve lo que nunca fue mentira La pasión incontrolada de un invierno Que está por venir Que feliz me fui aquella mañana Que locura deletreada por mis ganas de sentir La despedida me miró sin ataduras No nos hizo falta comprender lo que pasó En blanco y negro sus manos buscaban La fuerza con la que me despertaba Y en mi espalda su aliento se quedó Tanta vida me dejó en los ojos Cuanto amor de desalojo las palmeras se van a partir Corre el viento limpiando las calles Si oye el eco mientras abren las tiendas en París Tuve lo que nunca fue mentira La pasión incontrolada de un invierno Que está por venir Que feliz me fui aquella mañana Que locura deletreada por mis ganas Tanta vida me dejó en los ojos Cuanto amor de desalojo las palmeras se van a partir Corre el viento limpiando las calles Si oye el eco mientras abren las tiendas en París Tuve lo que nunca fue mentira La pasión incontrolada de un invierno Que está por venir Que feliz me fui aquella mañana Que locura deletreada por mis ganas de sentir Que feliz me fui aquella mañana Que locura deletreada por mis ganas de sentir Que feliz me fui aquella mañana